Para vosotros, ¿qué sería un buen loot? ¿Cuánto? ¿Un millón y medio para arriba, White? ¿Qué dices? ¿Es mucho o no? ¿Un millón y medio, dices? ¡Un millón! Oye, ¿qué? ¿Un millón y medio? Estamos hablando con el cover, ¿eh? Que no es con un tío normal Hostia, un millón y medio es un millón y medio, ¿eh? Hombre, ¿un millón? Yo iba a decir 800.000 o 700.000 iba a decir yo Me cago la hostia, gente Vale, a ver Tenemos casi 2 millones ¿Vale? Tenemos aquí material Buenas noches, Barbas, ¿qué tal? Bienvenido, máquina, muy buenas 400k Eso yo lo veo un loot Eso sí que lo veo más asequible 750 de SCAP, también, White También, también Vale, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Mira, gente Estoy juntando esto ¿Vale? Para quien quiera saberlo, de todas formas Voy a hacer un vídeo al respecto de cómo voy Intentando llevar la economía, ¿vale? O sea, estoy Intentando ganar economía Ganar dinero Y poco a poco ir comprando Mis cascos Chalecos del 5 Que tienen ya sus orejeras O sea, que se escucha bastante bien ¿Vale? Y luego mis chalecos del 5 Que no son muy caros Dentro de lo que cabe No son muy caros ¿Vale? Esto no es una bomba Pero bueno, es de tier 5 O sea que Y luego ya para entrar un poquito más decentes Con esto, ¿vale? O sea que poquito a poco voy haciendo esto ¿Vale? Y luego, bueno Aquí, pues bueno Lo de siempre Tengo diferentes armas Munición Tengo que ir ya Gastando toda la munición de tier 3 Y empezar ya A juntar más de tier 4 Eso sí que es verdad Y bueno Y poquito a poco, gente Aquí también tengo cajitas Podríamos abrir algunas ¿Vale? Sobre todo Las que me dan Objetos buenos Por ejemplo esta ¿Sabéis? A ver si me da algo bueno De esto tengo dos Ah, por cierto Tengo también Estoy subiendo El modo clasificado ¿Vale? Y tengo pendiente Subir un vídeo Hablando del modo clasificado Porque yo creo que hay mucha gente Que todavía no sabe De cómo va el tema Del modo clasificado ¿Vale? Porque Claro, es que aquí Gracias a estas monedas Que yo gano Jugando en el modo clasificado Creo que semanalmente Puedo comprar Puedo comprar maletines ¿Sabéis? O sea que esto Tengo que hablarlo yo Porque yo creo que esto La gente todavía no se ha enterado La verdad Y esto está muy potente Daddy, mírate el vendedor Que se llama Deke Tiene buenas cosas Para la reventa Mago, es que ese tío Siempre me engaña Ese tío Siempre me intenta tangar A ver Deke Deke, estás delante De muchas personas Por favor No me engañes ¿Vale? Dame cosas baratas Por favor A ver ¡Hostias! Espérate, espérate Espérate, espérate A ver, por favor Esto que valga poco 151.000 Deke Es que se te va la almendra Tío ¿Cómo me vas a pedir Por esto? 151.000 Loco A ver Este Este chaleco es bueno 48.000 Por un chaleco No lo compro Ni muerto Esta mochila de las grandes 63.000 Tier 4 Tier 4 Tier 4 Te dan 3 Te dan 3 unidades Dice mago 3 unidades ¿De qué? Ah, que me da 3 Me da 3 Pero bueno Incluso con 3 Eso vale mucho Con 3 A ver Medicinas ¿Dónde está? 20.000 Con 3 son 60 60.000 Y el tío Me está pidiendo 151 No te digo yo Que siempre me engaña Ese tío Siempre me engaña Ese tío Siempre me engaña Gente Me engaña Siempre El loco Este tío Vale Tier 4 Esto del Tier 4 No está mal Pero es que Me interesa gastarme El dinero Únicamente en Tier 5 Ya En Tier 5 Este 29 Oye Las jeringuillas ¿Dónde las puedo conseguir? Aparte de Si me sale aquí ¿De qué? Porque claro Los puedo comprar En Mercado Ilegal Eso sí Pero ya está ¿No? Lo demás tiene que ser Encontrándolas ¿O qué? A ver ¿Y cuánto vale La mochila esta? 29.000 Es que De que me pidió Una barbaridad Gente De que me pidió Una barbaridad ¿Y cuánto vale La mochila? La mochila que me ha pedido A ver ¿Cuánto vale? La mochila es esta 100.000 ¿Y cuánto me pedía él? ¿Cuánto me pedía De qué? Estaría guapo Que pudieras comparar Directamente ¿No tenés que estar Todo el rato? Bueno La mitad La mitad Pero yo la verdad Que no utilizo Estas mochilas Tan grandes No las utilizo Así que No voy a gastar Me dinero En esa mochila Porque no la voy a sacar No la voy a sacar Partido Esto sí 12.000 Creo que la he cagado Creo que la he cagado Porque me parece Que vale menos Pero a ver 12.000 12.000 12.000 me ha costado ¿Dónde? ¿Dónde? Perdón Perdón Este A ver 12.000 ¡Oh no! Perfecto 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 Revisar sin ir al mercado Ah que sí se puede Ángel Vale Tienes que darle a revisar Sin ir al mercado Vale 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 ¿Dónde pone el límite Que puedes canjear? A la derecha Tienes tres iconos Le das Al del medio Y te sale Vale Vale Perfecto Roloco ¿Qué tal? Un saludito Muy buenas FDR Un saludito Buenas noches Hay A ver A ver A ver Si yo me voy a Deke Yo me voy a Deke Le doy aquí a comprar En detalles No En detalles Me sale esto En este En shared Vale Y si lo doy para atrás Wow Buenísima 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 Y luego la puedo Le puedo dar a me gusta Para que se quede Perfecto 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 Bueno para que se quede No para marcarlo Vale 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 Hostia Pues no lo sabía gente Es que no veas Donde ponen Donde ponen Los iconos Porque lo ponen tan pequeños Que lo pongan aquí en grande ¿No? No sé Yo no entenderé eso nunca Pero bueno Vale señores Vamos a gastar A nuestro cover Si tenemos suerte Todo depende de la suerte Si tenemos suerte Y encontramos Dos o tres muertos Podemos sacar buen loot Así que atención gente Vamos allá Se viene Se viene Se viene Se viene Pam 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 Oye familia Por cierto Mañana voy a subir El púas Que tal Grande Muy buenas Maquinón Como estamos señor Espero que te vaya a la vida Muy bien Por cierto El día 30 Comenzamos un evento Vale Que ya mañana Hostia Que pedazo de arma Loco Que me estas contando Con munición buena La fal Minuto 34 Esta gente Quiere que Esta gente Quiere que salga Con esto Hostias Tío Lo que pasa es que Tengo poca munición Y salí en un sitio Un poco complicado Espero que no me pille Ningún sniper A ver si puedo irme Tengo un 80% Está en modo bloqueo Perfecto A ver si abro mapa No me sale Si estoy en modo bloqueo Claro Al empezar la misión Si que me lo ponía No lo he mirado Vale Vengamos a ir en semi Porque hay aún buena munición Minuto 34 Espérate Venga Vamos a ir a factoría Gente Vamos a factoría Y si tenemos suerte La liamos Hostia Hostia Oye La mirilla al loro ¿No? Con el punto amarillo Me encanta ¿Qué mirilla es esta? Esta mirilla Nunca me la he puesto Tío Oye ¿Qué mirilla es esta Gente? No Es esta ¿No? Compactop Hostias Es potente ¿No? Oye Me mola la mirilla amarilla O sea El punto amarillo Se ve muy bien Mejor que el rojo Arriba Se están pegando de tiro Ya ahí arriba Nosotros vamos A lo que vamos Vale Vamos a lo que vamos Hostia Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido el leo A Tarkov PVE Pues si Además Con el cambio Que he hecho ahora En el canal de Youtube Voy a empezar a jugar Tarkov en PVE Para subir vídeos Porque claro Ya como me da igual El algoritmo Que no me va a afectar Para nada Voy a subir algunos capítulos O voy a subir una serie Intentando pasarme Todo el tema del PVE Bueno señores Vamos a centrarnos Un segundo ¿Vale? He escuchado por aquí algo Vale Vale Recuerdo que tenemos Un evento ¿Vale? Tenemos que sacar Mucho loot Con el cover Esos tiros Me tienen rayadete Cuidado Acordaros aquí Que nos mataron Aquí Eh Ya no caigo Dos veces La misma Para dentro del tirón Gente Como nos toque algo gordo Nos vamos Acordaros Te iba a dar una Te iba a dar una Te iba a dar una Que te ibas a cagar Tú Vale Aquí parece que ha entrado alguien Voy a coger A ver si me toca Un botiquín Me vendría Fenomenal Botiquín 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 Ay Las esponjitas Bueno Me la tengo que jugar Gente Abajo hay gente Seguro 100% Seguro Eso Tener un fusil Tan grande Hay que tener Cuidado con los Scaps Aquí han pasado ya Han abierto La caja Tiene que estar por aquí Porque hay cajas Sin abrir El que la ha abierto Está por aquí ¿Qué opináis? O la ha abierto Y se ha pirado ¿Cómo te gusta El modo ratilla? El que ha abierto Las cajas Se ha pirado Yo creo Ese le ha tocado algo gordo Y se ha pirado Pero vamos Pues venga Vamos a recoger Todo Me falta una mochila Me falta una mochilita Hostia El punto este Me encanta Lo que he descubierto El punto amarillo Es muy potente Vale Vale Si no pillamos nada Me da Absolutamente igual Me voy A la zona del boss A la de abajo Tenemos que arriesgarnos Tenemos que sacar Buen loot Lo que pasa Es que voy con la fal Tío Entonces Me voy a jugar O sea Me la voy a jugar En perderla A ver si me toca Algún botiquín Por Dios Venga Un botiquín No hay botiquines Aquí En este En este ¿Qué pasa Tío Con los botiquines? Nada Pues nada No hay botiquín Gente Me cago Vamos a Venga Vamos 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 Tío Me está dando un frío En la cabeza Sin casco Ni nada Oye Cómo voy Vale Otomático Hostia Que susto Me ha pegado ¿Esos que no han metido Da decón Y han pegado El bombazo ese ¿O qué? Hostia No me está saliendo Nada Es normal Esto yo creo Que es el modo normal Este no es el modo Este no es el modo Este no es el modo Bloqueo Pero tranquilidad 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 Ya os digo Que vamos a ir Donde está el boss Me da igual O sea Si no sacamos algo gordo Porque voy sin mochila En verdad O sea Tendría que subir arriba Y a ver si Hay algún muerto Y coger una mochilita Pero bueno Voy a mirar primero A ver si hay aquí Material o no Una super gorra De daddy Para el escape Hostias Estaría muy potente Estaría muy potente A ver Aquí me va a tocar algo Vámonos Oh He visto algo en la mesa Un suculento Se piensa que se me va a escapar a mí Lo olfateo Mirad, miradlo Miradlo Dámelo papi No es nada carísimo Pero bueno Algo es algo ¿Esto qué es? Vale Esto si vale dinero Pero no lo voy a coger Queremos cosas potentes Queremos cosas gorditas 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 Botequín 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 Pequeño Individual Chiquitito Venga una venda Vale Vale Nos vamos acercando Me cago en la hostia Venga vamos 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 ¡Oh! Dios Me cago en la mochila Cuidado eh Cierra ahí que no coja nadie Te voy a poner una mochila eh Eso vale Casi 200.000 Eso vale unos 190.000 Aproximadamente Así que Venga vamos a buscar una mochila Y venimos rápidamente Oye ¡Ah si me hace falta una mochila! Y es que no quiero matarte Porque va a venir todo el mundo Voy a ver si hay algún muerto Tiene que haber alguno ¿no? Me se dañe muchísimo Que no haya ningún muerto Loco A ver El de aquí arriba suele morir siempre Me cago en la Nada Pues no hay ni un muerto Hostia mire 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 Ahí hay uno ¡Brrrrr! Invita a la puerta señores ¿Qué hacemos? Hostias No Pero no tengo espacio de cuatro juntos Espacio de dos Pero no es de cuatro La pieza esa es de cuatro Tiene que ser cuatro juntos Estos no son juntos eh Espérate ¿Y esto? ¡Oh! Este si es de juntos ¿no? Es verdad loco Es verdad pero bueno da igual Me la voy a jugar Y voy a coger la mochila esa Que tienes ahí Me la voy a jugar eh El de la torre Venga vamos De locos ¿Qué está haciendo ahí? No, no Tranquilos Me la he cagado eh Me parece que la ha liado Tiene pinta de ser impostor Pero va sin mochila Hostias Pues ya está Tú me vas a dar la mochila Si yo quiero solo la mochila Me voy Si es que me da igual Ninguno tiene mochila ahora De verdad Ni un botequín Ni un botequín Vale Espérate Espérate Vámonos Tenemos mochila Tenemos mochila Nos vamos ¿Qué me estás contando loco? ¿Qué tenías tú aquí? Esto no me gusta Toco Oh No ha tocado No está mal Y este tío que ha entrado aquí Como si fuera Lukey Luke ¿Y se lo han cargado o qué? No, 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 no Espérate, espérate Que creo que tenía algo más ¿Qué tenías por aquí tú? Esto, esto Y tenés un botequín seguro ¿Que sí? Seguro que tenés un botequín Campeón Munición para escopeta Vale, me gusta Ay, botequís Es que no sabía Olía esa botequín Lagarto Vamos Vámonos Vamos a coger la pieza Que está abajo Y ahora me decís vosotros Si con eso vale la pena O no salirse Yo creo que no Hace falta más material Oye Esto lo que pasa Que vale poco Hace falta más Para ser la primera No voy mal No, no, no veo nada mal No veo nada mal A ver Que queda todavía mucha partida Queda mucha partida Y nos puede pasar de todo Podemos encontrar material bueno E incluso Podemos morir Vale, ese material puede valer No tiene mucho valor Y sé que me he cargado ¿Qué? ¡Hostias! ¿Este me dispara? ¿Soy enemigo? Sí, sí, sí ¡Hostias! ¿Qué quieres? ¡Déjame! ¡Déjame! Ahora, ahora me viene la gente Con mochilitas ¡Oh! ¿Qué me estás juntando? ¿Qué me dice el loco? Cállate, cállate Vamos a centrarnos, eh Dejaos de tonterías, tío Ya estamos hablando Cosas serias, eh Estamos hablando Cosas muy serias Vale A ver qué tenían estos Creo que me faltaba uno, ¿no? Es verdad, puede ser que esté el bloqueo Es verdad, guay Es verdad Venga, vamos, vamos, vamos Oye, no vamos mal, eh No vamos nada mal Ahora voy a coger el pedazo de artefacto Que había adentro Vale, esto puede valer Esto puede Podemos ganar valor con eso Y aquí Esto está abierto Esto está abierto Vale, vamos a ir al otro lado ¡Ay! Vale Vale, el amarillo no estaba tampoco, eh Vale El amarillo este ¡Viene alguien de allí con mi ojito! Lo mato ¿Quién me ha cogido el objeto? No creo yo Que tenga el valor ¿Y esto qué? ¿Le ha abierto, tío? ¿Qué no está abierto, loco? ¡Ostras! ¡Ostras! Que no estaba abierto Que está bugueada El león Me va a tocar el león Dios Me va a tocar el león, gente Al loro Me va a tocar el león del tirón Brindemos por el león Brindemos por el león, familia Si os imagináis Que sacamos un millón En el primer escape Loro ¡No me jodas! Está bug... ¡No, no, no, no! ¿Dinerito? ¡Oh, papi! ¡Oh, my God! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¿Qué tienes para mí? Mira, pues No tengo chaleco Perfecto ¿Esta mochila? No, la que... Es que... Es que mira qué suerte Tengo que he pillado Esta mochila Y toda la travel Esta Que me cabe todo De locos De locos, gente De locos Yo, yo La verdad que estoy flipando Vamos a coger la otra pieza Eh... ¿Cómo vamos? Vale, full ¡Ajá! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¿Qué hacéis aquí? ¿Eh? Mira cuánto vale ¡Bruh! 190.000 Oye Al loro, eh Llevamos cositas, eh Llevamos cositas Preparad la captura de pantalla, gente Porque me parece a mí Que esto va a ir del tirón A... A lo de arena aplicado De infinito Recuerdo que tenía un evento Abierto ahora mismo De a ver quién saca El mayor loot posible Con un escape Vale Me voy a ir Aquí va a ser muy jodido ¿A que sí? Me voy a jugar Y me voy a ir por aquí Vamos a extraer Pero yo creo que no llegamos A 800.000, eh No llegamos ¿Qué me decís vosotros? Hostias, no lo he visto, gente Me ha sorprendido bastante Pero ese espero que tenga buen loot ¿No? Ya que me ha pegado dos tiros Y me ha dejado reventado Espero que tenga un loot decente Uy, por cierto 5 balitas No me quedan muchas balas, eh Me tengo que tirar de escopeta Al final Vale SKS 450 o 500 No sé Yo me la jugaría por 700 La verdad 650 o 700 Porque llevamos mucha porquería Pero bueno Vamos a verlo Hostia, necesito comer, loco Necesito comer, tío Me voy Me voy a la extracción del tirón Me voy a la extracción del tirón Porque aquí me falta comer Y aquí no hay ni una tapilla Aquí no hay ni una tapilla Así que A ver Dime que tienes algo para mí No No tiene nada para mí Vale, voy a ver aquí Venga, vamos Un botiquín Que tengo 18 de botiquín, eh Vale, este me vale Vale, con ese me conformo Si me tocara una llave Hostia, una llave, gente Una llave que da un montón de dinero Una llave Vamos a pecer el culo, tío Uf Esto, eh Está una cosa complicada, eh Presiento que me van a matar No sé por qué, tío Estoy mirándolo todo a fuego Porque si puedo quitar esta porquería de aquí Me la quito Pero no Corriendo sin balas De verdad, eh Voy a ponerlo en semi Para gastar menos Venga, vamos Vamos Toma Toma, llave potente Gente, esto cuánto vale 65.000 No está mal No está mal No es una llave de 300.000 Pero no está mal Venga, la siguiente cosa que tiro Es la bombilla Esa podrida Esa que llevo No Las chaquetas tienen cositas suculentas Es verdad, eh Es verdad A ver, me falta esto Y esa chaqueta me voy Hay un sniper Esperándome Fijo Es que lo presiento Vale Nada Venga Nos vamos Está buscando comida Más que otra cosa, eh Es mejor hacer esto Es mejor hacer esto Que irte por mitad de todo delante ¿Sabéis? Oh La he visto Está un tío ahí, eh Me voy, me voy Me la voy a jugar, eh Sin hacer ruido Es que no sé Creo que hay uno ahí Escondido Vigilando Si me voy sin hacer ruido Podría ir a por él Lo que pasa es que creo que era un escape Entonces al final Yo salgo más perdiendo que él Y menos Y más que teniendo pocas balas Es mala suerte que no me ha salido Ni una bala mía, eh Vámonos, vámonos Vale Nueve minutos, gente Nos vamos del tiro Nos da igual todo lo demás, ¿vale? Si nos encontráramos un cuerpo Triunfábamos Ahora mismo Como vayamos Como vamos Me encuentro un cuerpo De algún jugador Lo que sea Aunque sea con un arma Un arma, un AKM O lo que sea Buah Eso sí que sube dinero Vale Vamos a intentar llegar vivos Va a ser difícil, eh El camino es largo Y peligroso Y esta mirilla Aunque me encanta Para largas distancias No me gusta mucho Mírate, ahí hay una rata Hay una rata Que nos va a dar por saco Ya veréis Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vale Vale, perfecto Perfecto Porque si no Me iba a dar un poco por saco Oh, oh Iba a mirar este Pero estoy escuchando Pasos arriba Me voy Vale Vale, gente Estamos llegando Venga Ir poniendo números A ver ¿Qué pensáis que tengo? Yo digo 720.000 Del tirón Hostia, no Incluso más Porque he encontrado las llaves Venga Yo me la voy a jugar con 750.000 Aunque creo que tengo incluso más Pero bueno 750.000 Yo 550 ¿Qué dices? Tampoco Yo creo que no, eh Tenemos cosas, eh 600 Eh La fal que haya venido conmigo No cuenta, ¿no? O sea Las armas y todo lo que Lo que entra contigo No cuenta Pues claro No era mío Debería de contar, ¿no? Sí, cuenta Dice White Buah, White Entonces llego al millón La fal vale pasta, eh Pablo, 460k Estáis tirándome muy por debajo, ¿no? Estáis tirándome muy por debajo Y yo A ver Porque me van a pegar una piña por aquí Y lo presiento Y más que estoy muerto de hambre Estoy atento Porque si veo Algún cuerpo Algún muerto De algún PvP Que ha habido por aquí Nos daría la vida Vale, es al otro lado No, no hay No hay cuerpo ni nada Bueno, gente Vámonos Te vas de vacaciones Y pasa lo que pasa Dice Tiene unos 620 Dice el saurio Hostia Pues yo Yo tiraría Por más alto, eh Pero bueno Vamos a ver Vamos a confiar Vamos a confiar Yo digo que pasamos de 700.000 Pasamos de 700.000 Digo yo 550 Vamos a ver Vamos a ver Hostia, que poquito 550 480 Hostia, loco Que ojo tenéis 449 Buah Y mirad lo que teníamos, eh Mirad lo que teníamos Que locura Claro, el púas Claro, claro Que locura, gente Pues llevamos un montón de material Lo que pasa que, claro Llevamos muchas cositas Pero no eran muy caras No, yo creo Yo creo que era eso, ¿no? El púas de vacaciones Ay, vale, vale, vale Claro, es que esto, por ejemplo Vale Nah, vale 10.000 Esto apenas vale 1.800 La llave, aunque sí Tampoco vale mucho 26 Bueno, este Esto Vale, voy a Hostia, vaya La mochila El loro, eh La mochila Es una buena mochila La mochila Es una señora mochila, eh No hay ninguna tontería La mochilita que hemos traído Vale, esto lo vendo Esto lo vendo La fal me la quedo Y ya está Y lo demás Ay, el visor No puedo llevármelo ¿Me tengo que llevar la escopeta entera? Vale Una lástima, gente Una lástima Pensaba que íbamos a sacar bastante más, eh Claro, es que esto Aunque Tampoco es tan caro No es tan Tan, tan, tan carísimo La verdad La llave esta Yo la llave La verdad que no la No la pena la utilizo Y las vendo casi todas A no ser algunas muy concretas Pero la mayor parte de ellas las vendo Vale 18, 13 Hay 429 Te faltó llevarte la escopeta del tío Eso hizo el loco La escopeta, ¿qué pasa? ¿Que vale más o qué? Claro Me ha faltado Bueno, no, me llevaba una escopeta Llevaba yo una escopeta, eh Una escopeta sí que llevaba Vale A ver, ¿dónde estaba esto? A ver, mochila Le bajo 10.000 Vale Esto 14 Vale 16 Esto tampoco vale mucho, ¿no? 2.000 No, eso no valía mucho Lo que más cuenta son los cascos, armaduras y rig Y las armas, loco Las armas Yo cuando voy a algún mapa Y me pongo una arma El valor del equipo me sube una barbaridad Una barbaridad A ver, esto, esto Y esto ¿Dónde está? ¡Uy! Pero bueno Vale, esto Aquí tenemos esto Esto lo vendo directamente Venga, por 2.000 Ahí estamos Vale, esto de todas formas Me lo voy a poner Y también tenemos esto, tío Y no valía nada, ¿no? Esto tampoco, ¿no? 7.000 Y no valía pena nada Venga, lo vendo por 6.000 Me lo quito del medio rápido Vale, gente Pues vamos a ir con la K-12 ¿Qué os parece? Podemos ir con la K-12 A ver qué tal Tenemos munición Vale, por aquí Por aquí ¿Y esto qué es? Ay, amigo Esto no Quita del medio Vale Vale Pues listo, familia A ver, a ver, a ver A ver Me voy a llevar Un casco y un chalico normalito A ver, por ejemplo La mochila la tengo Las armas también Munición para esta Voy a llevarme munición A ver dónde está Vale, 850 55 La cojo por aquí Luego también tengo la A1 A1 es Munición seria, ¿eh? Vale, María Falta Casco Mira, esto Y claro Tengo esto del 5 Que no quiero gastarlo todavía Y María Falta Normalito Voy a pillarme Del 3 mismo Y entramos Sí, vamos a ir a modo Blocado, sí Vamos a Valle En modo bloqueado Por eso estoy juntando Para pasar los 100.000 Más o menos Me va a venir Perfecto Me pillo un 3 Por ejemplo Un 10.000 ¿Cuánto tenía? Casi 8.000, ¿no? Me pillo, por ejemplo Este de 3 Para cambiarlo En cuanto pueda Vale Y ahora me pillo Un chalequito normalito Uno del 3 A ver Ese de 3 Por 20 No está mal Lo suyo Es sacarlo Con el Con el Escape ¿Vale? Pero No hemos podido No hemos podido sacarlo Vale, gente Pues así Vamos a ir a utilizar Las llaves ¿Vale? A ver si tenemos suerte Esto Vale Vale Comida, agua Todo perfecto Señores Let's go Look down Valle Pong Ping Modo clasificado Que estoy dándole caña A ver si Subo en ranked Vamos sin espejito Me tendría que haber puesto Mejor un espejo ¿No? Yo creo Edward, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenido Puedes vender los objetos Modificando Solo dos cifras menos Para que no pierdas Tanto ¿A qué te refieres Edward? Las ranked Solo cuentan Para ti Ah, ¿sí? Pues perfecto Entonces Porque las ranked Da igual ¿No? Yo he visto Yo he notado Que aunque tú entres En ranked La dificultad Es similar ¿No? O sea, te salen Las mismas personas No te salen Los rangos Que, ¿sabéis? No afecta El emparejamiento ¿A qué no, White? Vale, vale, vale Solo da puntos Y ya está ¿No? O sea que Lo suyo es Darle a clasificado En cuanto puedas ¿No? Compras chalecos Y cascos usados Ey, esa es buena FDR Esa es buena Claro Si están usados Valen menos ¿No? Oh, oh No me gusta nada ¿Dónde estoy, loco? No me gusta nada No me gusta nada ¿Dónde estoy? Buas Ay, qué mal ¿Dónde estamos, eh? Este respawn Con la arma que llevamos El visor que llevamos Aquí no hacemos nada Nos vamos a ir Porque aquí estamos En peligro ¿A qué me gusta venir Cuando voy con la SKS? Cuando voy con la SKS Me encanta Con esta mira No distingo A no ser que Me enseñe mucho No distingo Si es una persona O no Mi idea era Ir a factoría No venir aquí La verdad Mira Es una SKS Ahí era pulsando ¿No? Yo paso por aquí Por la izquierda Esta zona es peligrosa, eh Aquí se ponen los SKS Tranquilitos Sin moverse Y te amargan la vida Vale Vamos a ir a ¿A dónde íbamos a ir, gente? Dejado de tonterías Vamos a ir a factoría Que tengo las llaves de allí Y a ver si podemos sacar Buen loot No llevamos tampoco Un mochilón Pero tampoco Suele tocar Una cosa Muy abismal Si, entonces Vamos a ir a Me la aspiro Venga, vámonos Misión principal Llegar con vida a Factoría Vale, gente, vámonos El loot bueno está en Capilla, sí, es verdad Todo el mundo va a Capilla Yo lo que pasa es que voy a Capilla y no me entero muy bien de cómo va el tema allí Como no tengo nunca las llaves Pues claro, a Capilla si vas sin las llaves Es tontería, lo suyo es ir con llaves Pero sí que es verdad que todo el mundo Se va a pegarse tiros ahí a Capilla No, pero bueno, aquí en Factoría Tampoco creas que sacas buen loot también Si vas con las llaves, de vez en cuando sacas buen loot No sacas una barbaridad Pero sí que sacas de vez en cuando Buen loot Cómo me han nerfeado mi Factoría, gente Por lo que a mí me gustaba venir a Factoría Y arriba en Capilla Eso es la muerte A pellizcos Si querés vamos a subir ahora Lo que pasa es que no llevo llaves Entonces Subir Sin llaves Es tontería, la verdad Aquí se huele a rata Se huele a rata Que pesta rata hay por aquí Vale, vale ¿Os acordáis cuando nos mataron aquí unas ratas? Aquí los arbustos estos Vale, han entrado Hay gente abajo Vale Hay gente abajo, señores No, tenemos que jugar Tenemos que ir Tenemos que ir a fuego Han abierto hasta eso Gracias 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 Ay, no sabía que estaban abajo Qué buena Eso ha sido muy buena Me ha escuchado Me ha escuchado Estaba pensando Bajo despacio O bajo rápido ¿Cómo no se ha escuchado eso, gente? No lo entiendo ¿Habéis visto? ¿Cómo no se ha escuchado el cambio El cargador Que la ha sacado y la ha puesto? Por mis cascos ¿Qué dices? Yo llevo unos cascos buenos Hostia Que no se escuche el cargador Wow Hostia, eh Gente Que estoy al lado Hostias, tío Cómo me han esperado Los locos, eh Iba con una M4 ¿No? Eso es una M4 Lo que lleva Yo sigo sin Sigo sin entender Cómo no he escuchado El cargador ese La verdad Cómo no he escuchado El cargador A lo mejor no he escuchado Una barbaridad Pero sí hacer ¿No? Es que no se escuchaba Nada Nada O sea Mis cascos realmente Me dan un porcentaje Más de audición Me han matado con una M4 Tenía Mira el tío Iba súper pelagrón Llevas cascos de reducción de ruido Ambiente Si no me equivoco Estoy a punto de pasar de élite A ¿Cuál es el que va por delante de élite? De élite a A ver ¿Dónde está? A experto Cuando pase a experto Puedo comprar más Puedo comprar más cositas Si Los que llevaba Reducen No recuerdo bien Si reducían El ambiente El ambiente O reducir mi ruido A ver A ver Estos eran los que llevaba yo Las dos cosas medium Las dos medium Estos son los que llevaba Estos son los que llevaba Es que no veas gente Es que vaya tela El suyo es este El M32 no es malo Y esto es todo malo Malo Este es bueno Este no es malo No es malo Bueno A ver Vamos a hacer otra prueba Y ahora la siguiente Si queréis Entramos Entramos De otra De otra clase Pero si que es verdad Que no se ha escuchado Ya White Es que no se ha escuchado nada Ese es el tema No digo la mejor Que se haya escuchado Claramente Es que no se ha escuchado Nada O sea Era como si No hubiera nadie O sea Mínimo tenía que haberse Escuchado algo de Clac Clac Algo No se ha escuchado Nada O sea A mi me pasan muchas veces Muchas cosas de esas Que tengo fallos de sonido Digo Pueden ser los cascos Pero es que Es una barbaridad O sea En plan de que A lo mejor Yo estoy en esa piedra Y el tío está aquí saltando Y no escucho nada ¿Sabéis? Y digo Vamos a ver Vale que voy sin casco Vale lo que tú quieras Pero Hostia Es que los altos mínimos Se tienen que escuchar Y luego estoy yo Andando Y el tío me escucha Y eso facto Y me ve del tirón Tranquilo 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 Hay mucha gente Que se hace pasar Por escape ¿Sabéis? Empieza a hablarte Para Para engañarte Y luego te pega Un tiro por la espalda Eh Hay cuerdas aquí Me voy a tener que cargar A este Me lo cargo Me lo cargo Tiene mochila ¿No? Tiene mochila Amigo ¿Eh? Sí, sí Tiene una mochilita Este es del 1 ¿No? Vale me llevo el del 3 Mochilita Y ahora cogemos Ese material Venga vamos Vamos, 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 vamos Vale, perfecto Vámonos Ahí estamos Bueno, no está mal Con esto no vamos a ganar el evento Pero algo es algo En esas ocasiones Cuando te matan Dices tú O se tiene que haber bajado Para abajo corriendo Pero es que luego Bajas corriendo Y te matan Y dices tú Me cagula O se tiene que haber bajado Despacio Siempre pasa eso Siempre pasa eso Nunca Haces lo que tienes que hacer No, ahí lo suyo Lo suyo realmente es Bajar y subir Es lo que yo no he hecho Hacer un poco el El me asomo ¿Sabéis? O el echar foto Hostia, hostia, hostia ¿Hais visto? Esto se vendrán para ahí ¿O qué? Sube hasta ahí arriba O son otros Son otros, ¿no? Hostia, asquera Los que he visto Hostia, pues han ido a fuego Voy con mala munición Le voy a intentar Disparar los pies Por ahí va Míralo ¿Lo veis, no? A ver si podemos Pillarlo, gente A ver si se lo podemos Hacer Míralo ¡Vamos, vamos! Míralo Míralo ¡Gracias! Vale. Quita por ahí. Vale. Y deja un fusil que yo creo que este... Este estaba vacío. ¡Mmm! Balas buenas, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 Vale, voy a ver si me puedo llevar... El arma que tenía. ¿Dónde estaba, tío? Era aquí, ¿no? Era aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Aquí está. Ya está, ya está, ya está. ¡Gracias! 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 Vente por la izquierda, ¿eh? Me la voy a jugar, voy a saltar al otro lado. Y voy a intentar pillarlo por el otro lado. Tengo munición PP. Si hay suerte, lo pillo. Y si no, pues nada. Vale. Esta porquería. Esta por ahí, ¿eh? Si me da cuenta el tío. Vosotros no ayudáis. Oye, que voy de escape, ¿eh? Que si sacamos buen loot, ya sabéis que entramos en el sorteo. Vale, creo que lo he visto por ahí, ¿eh? Ahora mismo llevamos muy buen loot. Solo me falta entrar en factoría para ver si puedo sacar algo. ¿Dónde estaba este tío? Está por aquí pegando tiros, ¿no? Me faltan unos cascos para escuchar bien. Es que esté aquí y seguro que tiene buenos cascos. Caso que no se escucha nada, ¿eh? Pues o no está o se ha pirado. Pero a ver, había uno. Me hacía gracia la rata esta cómo estaba ahí en el arbusto. Estaba haciendo daddy busto, ¿eh? Al tío que hemos pillado estaba haciendo el daddy busto, el bicho. Vale, pues nada. Nos vamos a ir a factoría. No lo encuentro al tío. Daddy modo loco, dice. Si voy más tranquilo que el copón. Vale, me la voy a jugar, ¿eh? Lo que pasa es que voy sin analgésico ni nada. Como me peguen un tiro bien dado, me dejan cojo y me dejan en mitad del campo. Para que me violen. Vale. Este tiene que estar por ahí, ¿eh? Este tiene que estar por ahí, ¿eh? Este tiene que estar por aquí dentro del bosque. Ahora sí que me vendrían bien unos buenos cascos. Me quieren copiar la técnica, dice Juansito. Ya te digo que sinvergüenzas, ¿eh? No se puede enseñar nada. Y mirad que me daba miedo subir una guía para que aprendan a hacer daddy busto. Tengo que hacer un día una guía. Voy a hacer una guía en plan coña, en plan risa. Para que aprendáis la técnica secreta de daddy busto. En arena picado. Hostia, puede ser un vídeo muy guapo, la verdad. A ver, este tío... Este tío se ha pirado. Vamos para adentro. Que sea lo que Dios quiera. Y si sacamos buen loot dentro y nos vamos... ¡Hostias, gente! Puesta puede ser la partida. Lo que pasa es que me faltan balas. Con esta arma no me quedan muchas balas. Voy a ponerlo en tiro a tiro. Y vamos a intentar ahorrar balas lo máximo posible. ¡Ay! Está abierto. Está abierto. Hay gente dentro. Minuto 19. Gente dentro no. Yo creo que hay gente que ya ha entrado y ha salido. Pero bueno, igualmente... Vamos a entrar. Vale, a ver. Nadie mira esto, tío. Ya veréis. El sonido me tiene rayado porque... Como yo nunca escucho nada y todo el mundo escucha de todo. ¡Hostias, PPQ! ¿Qué pasa, compañero? Vamos, que mañana empieza a trabajar. Hoy estoy amargado. Hoy no me habléis. Mañana empieza a trabajar. Vale, me la voy a jugar, ¿eh? Va a haber gente abajo. Va a haber gente abajo, tío. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ir para abajo. Y a ver lo que nos dé para el futuro. Vale, esto pues se me toca operar. Habéis escuchado, ¿no? Hay gente abajo. Hay pasos, hay pasos. Estos me están esperando de abajo. Cami, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vale. 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 Vale, no han venido, gente Me he trompado, me he trompado Vamos, vamos Lo miramos todo, eh Lo miramos todo Lo miramos todo, a ver si tenemos suerte Esto es caro Voy a tener que empezar a tirar porquería Por ejemplo, esto lo voy a tirar Esto vale 10.000 7.000 Hay alguien aquí a la derecha, eh Venga, vamos Vamos ¿Cómo ha entrado alguien? ¿Ha dejado la caja abierta arriba? ¿Y no ha bajado abajo? Eso lo veo más raro ¿Con cuánto ping, dice Kami? Eh, no sé Suelo estar con 30, 20 Más o menos No, Kami Las placas son buenas, creo Creo Si juegas en modo clasificado En ranked Me parece que cuentan No lo sé, eh Exactamente, pero Cada vez que saco placas Como que me dan más puntos La verdad, no me he puesto a mirarlo Me da esa sensación Pero sí, no vale No vale, vale en 2.000 o 1.800 O algo así Vale 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 Full out Vamos allá, gente Me hacen falta balas, eh Vendas Voy a tirar estas Estas balas Vale Vale Vale, perfecto Botiquín Me viene bien Vale Vamos a ver por aquí Nada, minuto 14 No creo yo que venga nadie Vamos a lootear rápido Y nos piramos Esta puede ser la partida, gente Si nos sale aquí algo bueno Puede ser la partida de sacar buen loot Luego vamos a testear A ver cuánto creéis que vamos a sacar Es buenísima hora, eh Para el peso Es verdad Esa es buena, mago Voy a sacar esto Y lleno esta Venga, vamos, 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 vamos Uy, ¿y esto? Ey, me ha salido buena esta, eh Cuatro Esto lo guardo aquí Aquí Lo guardo aquí Que más, que más, que más, que más, que más, que más Que más que valga caro Ey, ¿y esto? También Y puede ser que a lo mejor esto También Y esto No es que sea muy caro Pero también Vale, vamos a ir viendo A ver si me tocan cositas buenas Apartan unos cuantos sitios más por mirar Visto, por aquí hay cajas vacías O sea, cajas sin abrir, me refiero Venga, vamos, vamos Un león Si falta un león Lo más es el peso No pasa nada, Ravel Mirad lo que tengo aquí Iiii Hostias Lo que pasa es que Para el peso es la azul, me parece, ¿no? Eso va a ser únicamente para correr más Bueno, pero algo es algo De todas formas No me va a pesar mucho, ¿eh? Suele pesar cuando Cuando pillas armas Cuando pillas varias armas Es cuando el peso se te duplica ahí Una cosa bárbara Pero cuando no tienes más de dos armas El peso más o menos suele ir bien, ¿eh? Vale Eh... Venga, voy a coger esto porque no tengo otra cosa Y creo Que ya está Venga, cojamos esto Vale Vale, dentro nos va a tocar algo Ya veréis Siempre que Siempre que entro dentro Me suele tocar cositas Vale, me llevo eso ¡Oh! Vámonos Vámonos 65.000 Venga, me falta Algo potente, gente Algo potente Algo de medio millón Eh... Una cosa así, ¿sabéis? O una llave de 300.000 Hostia, ¿qué? Ambrosio No me das susto Que me has dado, tú Dios Buah, no le he disparado De milagro Pon la llave abajo Del todo en el llavero No, no, no tengo llavero Voy de escape Voy de impostor Voy de impostor Y Ariana Piccato Infinity Ahora mismo tiene habilitado Un evento De si sacas mucho luz De impostor Que le hagas una captura De pantalla Y lo pones en X En su red social No pasa nada Rubio, no pasa nada Rubio es de los míos Cuando vea algo bueno Rápido, rápido La caja segura Que nos lo quitan A ver Eh... Venga, vámonos A ver si me toca algo bueno aquí Oh, oh Oh, hola ¿Sí? ¿Qué cosa más rara, gente? ¿Ha venido alguien hasta aquí? ¿Y no ha cogido esto? Yo la verdad que flipo, señores Yo no sé vosotros Pero yo estoy flipando O sea, ¿quién viene hasta aquí Y no coge nada Y se va? Pero es que no ha abierto Ni la habitación, parece Muchas gracias, Rubi Muchas gracias, compañero Se agradece el apoyo Oh, botellita de agua Sí, señor Que hace el tío Una botella de agua El tío Oye Hostias, tío Me va a pegar un... ¿Qué hace? Una camiseta amarilla ¿Ahí? El tiempo, es verdad Es verdad Muy buena esa, Cami El tiempo Hostia, nueve minutos Loco Vale Una camiseta amarilla aquí No la he visto nunca En mi vida La chaqueta amarilla La he visto en la caja segura Pero aquí En la vida Una caja segura O sea, una chaqueta amarilla Ahí en el suelo Wow No me va a tocar nada Gente, qué lástima Qué lástima Hubiera sido la partida buena Si me llega a tocar algo Hombre, en dinero Sé que llevo 20.000 Pero es que Ya está ¿Ves? Es que no ha abierto nada Vale, pues nada Vámonos Vámonos Pensad que me iba a tocar algo Pero no me ha tocado Ni mu No me ha tocado ni mu Así que Bueno Está bien ¡Oh, jaboncito! Vale, y esto Perfecto Me gusta parar Para salir Vale, y aquí No he mirado Por eso a Ambrosio No le ha disparado Dice Vale Pues nada, gente Vámonos Vale, a la derecha Oye A todo esto Vale Vale Si todo esto lo he abierto Vale Vámonos Yo pude que parezco un guerrero ahora, ¿eh? Vea que nos vamos ¡Nos vamos! Dame cositas que me voy Dame cositas ¿Qué porquería me has dado? Estoy rodeado de guardaespaldas, es verdad, ¿eh? Así de a gusto Oye, ¿habéis visto todo lo que van a meter nuevo en Arena Bricate Infinite? El tema ese de ir con... Ir con bot de la IA Ir mandándole y todo Eso es una locura, gente Eso es lo que quieren meter, es una locura monumental, ¿eh? Si sale bien puede estar muy guapo Pero, hostia, yo no me veo, ¿eh? No me veo en mitad de un marrón pegando tiros Y además mandándole a esta gente ¡No, para allá no! ¡Corre para acá! No lo sé, no lo sé Es complicado A ver, ¿cuánto creéis que hay aquí? Hay mucha porquería Yo creo que no tenemos nada, ¿no? Yo creo que no hay nada A ver, unas llaves, por favor Unas llaves, unas llaves, unas llaves ¡Laves! Una linterna y encima esta de las baratas Dos mil ¡Ay! ¿Cuánto creéis que hay? Nada, ¿no? Una porquería Vale, nos vamos Vámonos porque no llegamos, ¿eh? Sí llegamos porque a mí me llaman la bala ¿Sabéis? A mí me llaman la bala Cuando cojo loot Corro como los gamos Tranquilo, tranquilo Hostia, espérate Me voy a pinchar esto Porque creo que no llego, ¿eh? Creo que no Creo que voy a llegar ahí un poco Un poco justo Ahí estamos ¡Oh! Full, Pepe Me encanta ver eso Full Full No me voy a acostumbrar Cuando lo pongan en español No me voy a acostumbrar ¿Qué pondrá a tope el cargador? Cargador lleno ¡Qué feo, ¿no? Full, Pepe Ahí está Tranquilo, tranquilo Respira, respira Nos vamos a ir Nos vamos a ir Y ya está, gente Que sea lo que Dios quiera, ¿sabéis? ¡Barto Gamer! ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido, máquina Muy buenas Buenas noches, Barto Vale Llegamos Pero no creáis que vamos muy sobrados Claro, es que como llevamos peso Mirad que me he enchufado la jeringuilla esa que corro como Como un avión Vale, 300 metros Ya vamos sobrados Ya está He escuchado ruido, ¿eh? No sé si hay gente aquí No miro nada, ¿eh? Nos vamos ya Nos vamos Cuidado con las minas, dice Chris Erby Hostia, en Tarkov han puesto minas, ¿no? Que puedes poner las minas con la Con un hilillo ahí Hostia, es eso complicado Eso te lo comes fijo Yo he visto las minas como las ponen Digo, estas te las comes Te las comes En Tarkov tú no ves la mina ni de coña, ¿eh? Ni te lo imaginas que han puesto una mina O sea, eso Eso está rotísimo lo de las minas, ¿eh? Encima con un hilo O sea, tú no pones la mina Y pilla la mina No, no Es que tú lo pones con un hilo Y le explota Hostia, eso es una barbaridad Una barbaridad Y en Tarkov Que todo se ve oscurísimo Te la comes Pero vamos Como un campeón Vale, pues hemos llegado A ver, gente ¿Cuánto opináis? Chequeo Esto ¿Cuánto decís Que vamos a sacar? Yo digo 400.000 Apros 400 2.000.000 250K rubí También 250 250 cafetero Vale, también puede ser, ¿eh? Puede ser también 424.000 400 Vale, nos hemos cargado ¿A quién nos hemos matado? Ah, vale, al primero Al primero hemos matado Hemos matado al primero Pues señores A ver si a la siguiente Somos capaces de sacar algo, ¿no? ¿Queréis que entremos un poquito más matizados? Un poquito más potentes Ha costumbrado los Lays saliendo con 3 millones Es verdad, ¿eh? Los Lays era una locura Vale, pero contigo en eso Contigo en eso hemos sacado material, ¿eh? Mirad Esto 1800 2000S Mira, hemos sacado este Perfecto ¿Esto lo puedo vender? Espérate, no A ver Saqué a esto hasta ha pillado A ver Esto aquí Esto lo ponemos por aquí Vale Este 3 sí que lo puedo poner El casco para Para farmear no está mal Esta arma Y si os digo la verdad La Mini 14 no me hace gracia El visor sí que puede quitarse Porque no me deja Lo voy a vender así 5000 La podría vender Me da igual Me da igual Oye, ya me va faltando espacio, ¿eh? Con la tontería Me va faltando un poquito de espacio Mago Tier 3 baratita ¿Cuál? A ver Ponlo ahí en el chat Que lo veamos Vale, voy a Voy a llevar lo que he sacado ahora, ¿vale? Voy a vender esto Vale, nos vamos a ir Bueno, voy a vender el uso de 6000 Porque si no Voy a ir un poquito más matizado, ¿vale? Si podemos sacar una partidita potente A ver Voy a ir un poquito más Con munición potente Vamos a poner un tier 5 ¿Vale? Y vamos a intentar Hacer Nuestra factoría ¿Vale? Como tiene que ser Aunque me habéis dicho Que ahora La pasta sale arriba Es que claro Arriba no es lo mismo Es que factoría Lo bueno que tiene Que tiene muchas salidas Arriba Es que está todo muy cerrado Es que como te pilla arriba Un equipo Un equipo de 3 mismo Te encerronan rápido Y no puedes salir Y en factoría al menos Pues dices tú Vale Me voy por aquí Me voy por allá Me quedo escondido Arriba es complicado El casco Auris El chaleco Rig Y chaleco a la vez Ah, vale, vale El rig y chaleco a la vez Vale, ya sé cuál dices Sé cuál dices Descartable por supuesto Vale, vale, vale Vale, vale Esto lo vendo A ver Me voy a llevar esto Porque bueno Para meter cositas No está mal Para meter cositas aquí La verdad que no está mal Las cosas hay que decirlas Ahora voy a poner Esto Y esto ¡Wow! ¡Yes! Ahora si tenemos un PvP Vamos a tener un señor PvP O sea que si nos mata Que nos mate Pero vamos a tener Jaleo A ver A ver ¿Dónde está mi arma? ¡Wow! Vamos a probar esta Que Mirad La he editado yo A ver cómo va esto Esto tiene que ir fenómeno Esto tiene que ir Como un cohete Como un cohete Tiene que ir esto Gente Vamos a probarla Ni la he probado Debería probarla La verdad Vale A ver Full PRS Dice No Full PRS no Deja De lo que De lo que De lo que harías A ver BP Vale Voy a coger esta Esta Me pongo esta aquí Me pongo esta aquí Me pongo esta acá Me pongo aquí Munición Ahí estamos Vale 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 Perfecto Vale A ver 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 Espérate Yo es que no sé Por qué No Tiene que haber estudiado No sé Tiene que haber sido Astronauta Mínimo A ver Vale Vale Me falta la visera Roy muy buenas Que tal Bienvenido Me falta la visera Campeones Astrólogo Oximandías Que tal Muy buena Se ve muy diferente A Lost Light Dice Hostia Ya te digo Ya te digo Y no te voy a decir Que aquí te borran Más rápido Porque en Lost Light También Hostia Te miran Y es que Flipas Buenos días Campeón Que tal A ver Voy a pillar comida Vamos a ir full O sea Vamos a ir Ahora mismo Vamos bien Ahora mismo Vamos para plantarle Cara al que sea A ver Es este ¿No? Es que tengo que comprarle Creo que era este El 4 O era este Gente No creo que era este El 32 Este era Casi seguro A ver ¿Dónde estaba? Vale Del 4 Wow Vale señores Vale A ver A ver A ver A ver A ver que me centre Me voy a poner esto Me cojo de esto Vale Esto Mira 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 lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Mira De locos De locos A ver Esto Esto No 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 Ay No tengo Loco Vale No pasa nada Pongo esto aquí Me pongo este aquí Ay no puedo Ay vale Porque me lo han dado Por misión O algo así ¿No? Vale Venga Pongo esto aquí Vendas Un Coste en molotov Más vida Voy a comprar un poco de Se viene Se viene Se viene Se viene partida potente Tier 5 vamos Roy Tier 5 Siempre me pongo Reto personal De entrar Hasta en calzoncillo Y salir lo más luteable posible Es lo mejor En cualquier juego Es lo suyo Y sin nada Y salir petado De cosas Eso es Lo que más gusta Y si te matas No pasa nada Vale Comidas creo que no tenía ¿No? Y agua me parece que tampoco Vale Y voy a pillarme Un azul Porque creo Creo Que voy a sacar Material bueno Cállate Silencio No hables Evita por favor Evita Cállate Locura 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 Esto Y esto Esto fuera Vale Esto me lo quito Lo pongo por aquí Vale gente Pues así Vamos a probar las llaves ¿Vale? Vamos a intentar Activar las llaves En factoría A ver si nos sale Algo potente A ver Corrijamos cositas ¿Me falta algo? Creo que no ¿De vida estoy completo? Sí Voy con todo esto Voy perfecto ¿No? Me falta Muy bien ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? A lo mejor me sobra una venda Pero bueno Las tiro y ya está No pasa nada Tengo aquí 60 Creo que no tengo más munición Me tengo aquí Vale aquí tengo esto Para rellenar este de 60 Me parece que ya estamos Familia Así que Que sea Lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Llevamos 565.000 De equipo Loco Hostias Podemos entrar donde queramos A ver Rubí Necesitamos mucha suerte Voy a probar un segundito En el campo de tiro Voy a probar Esta arma Que no la he probado nunca Pensé que no Pero El arma son 200k solo Si es verdad Si es verdad Vamos con todo Vamos con todo Porque nos queda Esta partida Y la última La vamos a hacer con escape A ver si podemos hacer algo Como suena eso Logo Aquí hay que estar así Y tirarte dos horas Así Para entrenar Sabéis Me tuve un tirativo Esto vale Desde los ojos Vamos a risarse hoy Vámonos Lo que pasa Que esto hace más ruido De la hostia Esto cuando disparamos Viene todo el mundo Yo le pondré un silenciador Dice Barbas Ya Pero es que Estoy buscando más ergonomía Que silencio el tiro Sabéis Porque si le pongo el silenciador Pierdo ergonomía Entonces pierdo velocidad apuntado Es la táctica Vale Es la táctica A ver Para que lo veáis A ver loco Esta es la arma Que vamos a llevar Señores Con este Con esta bocacha Le hemos puesto El grip también Para que no tengamos Tanto Recoe para arriba Y a ver como va A ver como va Vale Le pondría un láser También Pero bueno Da igual No ponen más láser Ni nada De ergonomía Llevamos 57 No es una barbaridad Pero está bien Está bien Vamos a ver Si tenemos suerte Ya sabéis que aquí Da igual O sea Podemos ir hechos Unos bestias Y nos pegan un tiro Y nos matan Valle Vale Señores Modo clasificado Let's go Entramos solos Familia Vamos Vamos Tier 5 Munición tier 4 Con las llaves De factoría Vamos a ir a factoría Abrimos las dos alas Cogemos la caja segura También La caja de seguridad Que hay en el medio Y a ver si sacamos Bueldud Y nos piramos ¿Vale? Ese va a ser Esa es la misión Esa es la misión No olvidamos De la fiesta Hostia Un tiro con esta arma En mitad de valle Y se lía parda Se escucha por todo valle Un tiro con esta arma Vamos allá A ver que tal va La nueva AKS 74 En esta que hemos inventado Bien 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 Ahora morimos Nada más empezar Nada más empezar Muchas gracias Roy Me van a hacer falta Esas bendiciones Venga Mirad El ping Está por 60 52 Va bajando A medida que vamos entrando Vale 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 Esto es una cosa Que me encantan De arena aplicado de infinito Gente No te da tiempo A hacer nada O sea Las partidas Sientan súper rápido Sales Le das al escape Sales de escape Entras Con SKS O lo que sea Pum pum Te matan Escape otra vez O sea Y estás todo el rato Que no te da tiempo a nada Venga A ver si es verdad que serve Vamos allá señores A ver A ver como los defendemos Hostias Uy 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 No me gusta nada Donde hemos salido Vaz Vino Vino Si me matan Porque no los veo Y me ven ellos antes Normal Pero hostia Como va El arma Gente El arma Va De escándalo Apunta Y se queda Clavada Ok Tiene que haber alguien aquí seguro Ya había alguien, gente, y le he cagado Me está fallando el rato Vamos a por ello, gente Sin miedo Vamos Vamos Escucha un paso ¿Quién anda ahí? Dios, me ha escuchado todo Valle, cuando hemos pegado el tiro Lo malo aquí del bosque Que tú no ves a nadie Nos tenemos que ir de aquí ya Estamos gastando balas Tontamente Ok Vale A ver si podemos salir de aquí vivos No me gusta nada esta zona, gente Hostia, parece un tío eso, eh Mirad de lejos ¿No parece un tiro? Parece un tío pero del tirón, eh Venga, vamos a factoría Seguramente habrá gente dentro Y nos vamos a pegar de tiros con los que estén dentro Me da igual Hemos venido a jugar Y vamos a jugar Nasertis Muchas gracias y bienvenido, compañero Se agradece mucho que te haya gustado el vídeo Pues esos fueron de nuestros comienzos, eh Ahora sabemos un poquito más, la verdad Eh Oh, oh ¿Dónde? ¿Dónde estás, campeón? Te he escuchado Vamos No, 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 no No quiero estar aquí haciendo el mandril Corre Corre, loco Si se hace que lo dejas sordos de un tiro, dice Vale, señores A ver, lo peor que nos puede pasar Es que nos pillen a alguien Alguien escondido Que no haga ni la técnica del daddy gusto Y nos mate Si no, solo puedes disparar Eso es lo peor Que nos maten dentro de factoría me da igual Porque ahí, bueno, hay enfrentamiento Y es lo que es, ¿sabéis? Pero que nos maten aquí en el bosque, gente Hostia, eso que sí que duele mentalmente Recuerdo que esta es la última partida Y ya echamos la última con el escape Oh ¿Y eso? Ey, ¿qué ha sido eso? Eso tiene silenciador, amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde está el silenciador ese? Eso está por delante, ¿no? Subete, subete, campeón Hay otro, ¿eh? Creo que eran dos Creo que son dos Yo creo que se nos haría ya por aquí ¿Vosotros pensáis que tendrá el valor de salir por aquí? Es que me puede pillar alguien por la espalda Es lo malo Creo que es que creo que va a venir por aquí Yo vendría por aquí, la verdad Ya estamos haciendo lo que no quería hacer, gente Claro, es que ahora, ¿qué hago? Voy a por él Voy a por él a fuego, ¿sabéis? Voy a ver Gracias por ver el video. 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 Venga, vamos. ¡Hostias! Este tiene... Uf, es que está arriba... Agüita, ¿no? Del 4. El pez 5. ¡Oh, loco. Loco, no ha tocado el premio gordo. El de arriba tiene que ser un pez gordo, ¿no? Se ha dejado todo esto aquí. Munición mala. Un pez gordo. Un pez gordo. Un pez gordo. Un pez gordo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ostia esta mochila que es mas grande que esta vamos 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 había alguien eh me aspiro gente a ver si puedo podría venirme aquí pero me voy a exponer mucho yo creo que va a ser mejor irme por aquí vale creo que está aquí vamos 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 Vale gente, vamos allá A ver si conseguimos salir Voy a intentar salir por esta, ¿vale? No, no, no Dos scaps se están pegando de leches Es que no vine a mirarlo Nos vamos Llevamos petados ya Perfecto No puedo irme por aquí, loco No puedo irme por aquí, se me había olvidado No he mirado el mapa Hostia, tío, que me he liado aquí Hostia, es claro, no he mirado el mapa Y yo pensaba que nada, llevando la llave y ya está Y eso no es así Ay, qué fallo Vale, pues ya está, gente, nos vamos Tenemos que ir Oye, no ¿Y por qué no? Está cerrada Esas cosas la verdad que no las entiendo Porque yo tengo la llave Perfectamente Y la he abierto Puede ser, Nasser Puede ser que la hayan utilizado ya Vale, mira, sale en rojo Vale, pues nada Nos vamos a tener que ir para allá Vale, voy a rellenar esto antes de nada Bueno, pues no Nos va a tocar lootear al tío ese antes de irnos Al final Lo que pasa es que voy petado de cosas, eh Si el tío estaba por aquí, ¿no? Se ha quedado ahí con el culo para arriba Aunque el tío no se ve que tenga muchas cosas Por eso tampoco he ido antes a lootearlo Nada, nada Ese lo voy a dejar Es un escape, ¿no? ¿Qué tienes, amigo? Hostia, si me va a tener cositas y todo ¡Oh! Y tiene más cosas que yo Tiene más cosas que yo, loco, este Vale, vámonos Hostia, gente Y tenemos que andar Lo más grande, eh 500 metros 600 Vale Que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Malo será que me pille por aquí un dúo Bueno, un equipo normal Tampoco llevamos mucho loot, eh Lo que pasa es que vamos petadísimos También es verdad que cuando estamos abajo en factoría Lo mismo tenemos que haber ido a por el que estaba ahí Haciendo ruido ¿Sabéis? Pero es que vamos cargados O sea, que hubiera sido también Eh... A lo mejor un enfrentamiento tonto Aunque el tío ese seguro que iba más cargado todavía ¿O no? O a lo mejor justo cuando hemos llegado Estaba el tío looteando y no le hemos dado tiempo También puede ser, ¿eh? No, yo sé que hasta 10 minutos es el tiempo Hasta 10 minutos Puede salir por ahí A partir de 10 minutos ya no te deja Y... Que ya la hayan utilizado No puede ser porque estaba cerrada Entonces No tengo ni idea el por qué La verdad Hay veces que me ha pasado, ¿eh? Que voy por ahí Y de golpe y por razón me dicen No se puede, ya está Búscate la vida Y a saber el por qué Pero bueno Vale Cuidado por aquí Porque suele haber Mucha ratilla Por aquí suelta ¡Me cago! Pero bueno ¿Qué pasa aquí hoy? ¿Loco? ¿Qué cojones? Este lo han looteado ya Estos han llevado todo Me estoy encontrando Un montón de gente Este es del 4 también, ¿eh? ¿Y esto? Estas son de las buenas, ¿no? El casco ese es bueno, ¿eh? Para... Para farmear ¿Uf? Cerca de la extracción No han disparado, ¿no? Vale, a lo mejor hay alguna rata por allí Además, en minuto 9 Pues perfectamente puede haber ratas ¿Dónde está? Ahí voy sin las pastillas, gente Hay una rata por aquí No lo veo, ¿eh? Vale, voy a jugar Vale No he escuchado correr fijo, ¿eh? Vale Aquí está Pues sí que tenéis razón Había una rata aquí Había una ratilla, señores Es más, tiene que estar por aquí Había una ratilla, señores de la extracción La rata El tiempo, sí, sí, sí Lo tengo que controlar el tiempo, gente Es que se ha escondido el bicho En algún matorral Y puede ser que esté esperando A que me vaya para allá corriendo A que me vaya para allá A que me vaya para allá Claro, ¿eh? Parece que hemos escuchado un fantasma Parece que hemos escuchado un fantasma Al ojo Vale, 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 vale No ha estado mal Tampoco me ha sacado tanto loot, ¿eh? Pero bueno Hemos entrado Bien moldeados No hemos cargado a uno A distancia larga Y la verdad que luego Sí que es verdad que no hemos encontrado PVP Podemos haberlo buscado Pero bueno Para la próxima Puedes tirar los analgésicos y vendas Para llevar más y mejor loot Sí, también Pero es que tampoco ¿Dónde coges? Tampoco había loot para coger ¡Ey! Señores Subimos a experto Sí, señor Ok Eh, llevamos buen material, ¿eh? Llevamos buen material, loco Pan, pan Al final se ha hecho largo la raid, ¿eh? El casco era más caro El Tier 4 No el que he tirado antes, ¿no? Muchas gracias por ese good game, compañeros Muchas gracias Bueno, vamos a sacar un MP5 Que no es una locura tampoco Eh... Material para vender realmente Tampoco tenemos mucho Entonces Me parece a mí ya que se ha hecho tarde No vamos a poder entrar En la última Pero sí que vamos a abrir alguna cajita, ¿vale? Vamos a abrir alguna caja A ver qué nos toca, señores Me interesa que me toque Materiales buenos para vender Oye, ¿quién es el que hemos matado? Bueno, el que hemos matado Ni lo hemos looteado Eso es otra Eso es otra Ese Yo no sé si lo tendrían vigilado o no Pero yo creo que hemos hecho bien En no lootearlo ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que Ir a haber looteado a ese tío Hubiera sido nuestra muerte Yo creo, ¿eh? Vale, este casco Vale Eh... Esta munición buena, ¿no? No Dun-dun Llevaba munición dun-dun el tío Vale, pero mira Esto Y esto Para una entradita Nos viene bien, ¿sabéis? Para hacer una entrada con MP5 Ya tengo dos MP5 Ya podemos hacer Algunas entradas El casco El casco de chaleco Intactos Mira Tiene otra vez a su sitio Como a mí me gusta, gente Otra vez a su sitio Y mira, intacto De paquete Podría rodear por el otro lado Para ver al dúo que tenía Para ver el dúo que tenía Dices, Camin Al que he matado Dices Es que no sé Al ver, claro Quedaba uno O sea, había cuatro Abajo había dos muertos Y uno que tenía arriba muerto también Entonces yo intuyo Había otro por ahí de abajo Ese tiene que ir bien, ¿sabéis? Ese tiene que ir bien de luz seguramente Puede ser más Vale, pájaro en mano Sí, sí, nacer Literal, ¿eh? Literal Para mí ha salido bien la raid Hemos entrado Nos hemos llevado cositas Hemos recogido otras cosas Mochilitas y demás O sea, por mí ha salido bastante bien ¿Esto qué tiene? Uf Si aquí tenemos también un montón de cositas, ¿eh? Vale, vamos a abrir cajitas ahora A ver esto En cuanto venda esto Ha estado bien No ha sido raid de locura ¿Vale? No ha sido ninguna raid de locura Pero ha estado bien, la verdad Hostia, qué mala pata El tema de irme, ¿eh? Qué mala pata El tema de cuando tú te vas Y eso no está abierto Yo eso, la verdad Que no lo entiendo todavía Cómo va el tema Porque, o sea Hay veces que lo pillo abierto Otras veces no No sé, no sé, la verdad No tengo ni idea De por qué pasa eso Vale, esto lo voy a poner aquí A ver Mochilita No ha estado mal Todo esto lo dejo aquí preparadito Eh... Munición Perdón Aquí Si le saca el cargador Y la empuñadura Las armas tendrán más espacio Sí, Gamin Sí, sí, eso sí lo sé Lo que pasa es que me da mucha pereza A no ser que me haga falta Verdaderamente Pero me da mucha pereza Estás quitándole los cargadores Toda la arma en rojo Pero sí, sí Sobre todo La SKS también Las que tengo moldeadas Le quitas el cargador Y se nota Se nota bastante Pero bueno Por ahora Ya os digo que Va bien la cosa No está mal Por ejemplo a esta Si le quito el cargador Se me pone Con un espacio menos ¿No? No, no No se pone con un espacio menos Se queda igual Es la empuñadura entonces A ver ¿Dónde está el cargador ahora? Mmm Mmm Ah, está Está aquí, ¿no? No El fan no era Ah, lo he puesto, ¿no? No lo he puesto La K12 Bueno, luego lo cojo No pasa nada Esto lo vendo El tema de gestión Del almacén No me gusta ¿Sabéis? Yo creo que pueden Pueden mejorarlo bastante El tema de la gestión Del almacén Pueden mejorarlo Bastante mucho No sé El tema esto De que va partido Podrían poner cajas Únicamente Dejan este espacio Que esto es nada Y espero que más adelante Pues bueno Vayan habilitando Más huecos Pero es que Hostias Yo sé que es para Empujarnos a comprar Ya lo sé Ya lo sé Pero Hostias, tío Es que si no al final Aquí no se puede hacer nada Vale, casco Esta arma Luego la gastaré Con este TR-3 Con estos cascos También puedo ponérmelo Con el casco TR-3 Esta munición Me cogeré PP Y listo Y ya con esa puedo farmear también Oye, mochilita decente Hemos sacado Y mira esto Loco Hostias Cuidado, eh Cuidadín, cuidadín Vale, gente A ver A ver Vamos a abrir Una de las cajas Vale Para ver Para finalizar el directo Vamos a abrir una de las cajas A ver qué nos toca Que por cierto Por cierto Eh, 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 eh Puedo comprar Puedo comprar Porque he subido He ascendido A experto Y puedo comprar Tengo 2818 Porque recuerdo Para quien no lo sepa Estas monedas Que son con las que te las O sea, las gastas Para comprar esto Las consigues haciendo right O sea, haciendo ranked Pues bien, mira Tengo ya 3 de 3 Pum Una Completo Dos Completo Y la última Tres Vale Vale Ya tengo compradas Todas Las de esta semana Creo que esto es semanal, ¿no? Esto es Eh, eh Claro, quedan 102 Ah, no Esto es Tú lo compras una vez Y ya está ¿No lo puedes comprar más veces? Vale A ver A lo que vamos, señores A lo que vamos A ver Esto No Me interesa cosas que nos den loot Esto 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 Tenemos dos Vale Me interesa que me toque un león Me interesa que me toque un león A ver, gente Venga, rezar Esas tracciones son solo posibilidad Que esté abierto 50-50 Vale Las extracciones, ¿no? Vale, vale, vale Venga, por el león A ver si sale el león, señores Por favor, que no me saquen ningún chaleco de estos del 6 Que ocupa mucho espacio Y no tengo, ¿vale? Venga Balas Hombre, balas La M61 Por la M61 también me valdrían ¿Sabéis? Pero bueno, que si me toco un león Mejor que balas A ver Una Dos Tres Esto es Vale, no está mal No está mal Por lo menos no me ha tocado Hostia, me hubiera tocado mejor dinero No mejor que esto Hostia, a ti va a tocar lo peor de todo Vale, vamos a coger otra cosa Venga, me ha tocado esto Que se lo va a hacer Venga A ver Una Dos Tres Me cago El peor casco de todos El que va sordo con el casco, tío Vale, las dos cosas que me han tocado Caca de la vaca Es normal Es normal Yo sabía que no me iba a tocar nada Vamos a abrir ahora este Venga Gear Gbox Ey Mirad lo que tiene esta caja, eh Unas térmicas Estarían muy bien, eh Si me toco una térmica Venga, vamos a ver Lo peor que me puede tocar Es 75.000 de dinero Me va a tocar eso A mí solo me dan bala Dice Rubí Qué suerte tiene Rubí A ver Venga Vamos allá Una Dos Tres Me cago en la hostia Bueno, el GS2 Es el caro Es el caro Así que bueno Dentro de lo malo No es lo peor O sea, no es lo peor, ¿vale? No es lo peor A ver No, este no Busco que me dé Este, por ejemplo Este, 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 este Esto, mira El casco este Que parece que es de Tierra 6 Y es del 4, eh Vale, 60.000 Este es poquito Tengo dos A ver Este también me da cositas Este también me da Cosas Sobre todo dinero Oh Oh, el Rubí A ver Vamos a ir a por esto A por lo caro A por lo caro Venga Tenemos dos de estos, gente Vamos allá, señores Mucha suerte Mucha suerte Decimos que sale el chaleco Para que salga otra cosa Dice En verdad, Leti Vamos a ir a por el dinero Venga A por los 75.000 A ver si así Sale al revés Una Dos Tres Me cago en la hostia Gente, el casco Y es del 4 y todo Que no es ni el 5 Venga Segunda oportunidad Segunda oportunidad Una Dos Tres Bueno Ha mejorado El casco del 5 Vale Vale Al menos ha tocado el casco del 5 Váyate la gente Con el casco del 5 A ver Tengo espacio Porque me está tocando Una porquería Nada más Y a ver Que voy a hacer Bueno, todo esto Luego tengo que ordenarlo Porque si no Esto es una locura A ver Luego empezaré a vender Vale Esto lo voy a vender por 5.000 Para quitarme lo rápido en medio Vale Esto le tengo que poner un cristal ¿Dónde está el casco? Este es el 5 ¿No? Este sí que le puedo poner un espejo ¿No? Y este del 4 Bueno, para farmear Para farmear Y ya está Vale, señores Oye, ¿dónde está el chaleco? Ah, está aquí Vale Menos más que me han dado plegado Si no, no me cabe Venga Vamos allá, señores Seguimos abriendo A ver Hostias De estos tengo 4 ¿Y de experto? Vale Dame dinerito, por favor No me has dado ni un duro A ver Este no Porque este me va a dar No me va a dar nada Este Me da poquita cosa Este Este, este mola Dos Dos ¿Por qué esto qué vale? Esto vale pasta, eh Venga, vamos allá Vamos a ir a por el tocadiscos O La tarjeta gráfica Una Dos Tres Me cago en la hostia, tío Chaleco Este es de tier 3, creo, ¿no? O tier 4 puede ser Venga, vamos Vamos Ese lo voy a vender Me da igual Una Dos Tres Me cago en la hostia, señores Vale A ver Este que Ah, del 4, loco Vale, del 4 no está mal No está mal Eh A ver Voy a poner esto aquí Para hacer espacio Para luego farmear un poquito Eh El M32 Me voy a llevar esta arma después Vale Luego vamos a ir así Es que si no no me cabe, gente Tengo que hacer espacio Porque si no Esto es una locura total Esto es una locura total Vale Voy a ponerlo aquí esto Vale, vamos allá No me toca nada para comprar Gente No me tocan dinero Me hace falta pasta Pasta A ver Vale, el vanguardia Es igual Ah, no El experto da más dinero El experto da más dinero Vamos a hacer los dos de vanguardia Y aquí nos vamos a plantar, ¿vale? Los dos de vanguardia A ver si me toca la vasija Yo creo que no me va a tocar ni de coña la vasija Pero bueno Vamos a hacer los dos de vanguardia ya Y finalizamos, gente A ver Yo me da igual Lo que sea Pero de dinero, por favor No quiero más equipo Tengo un montón de equipo Y al final voy a terminar vendiéndolo Venga, vamos allá Una Dos Dinero 75.000 Vale Vale Perfecto Perfecto 75.000 Es una posibilidad Pero bueno Vale Venga Último Y finalizamos directo Y dejamos las demás cajas Para más adelante Cuando tengamos más espacio Una Dos Tres Cinco granadas Vaya tela, tío Vaya tela Pero bueno No está mal No está mal Hemos sacado cositas, ¿eh? Hemos sacado cositas Hemos pasado ya los dos millones Tenemos más loot Más munición Tenemos más cositas Me hace falta pillar más munición De Tier 4 Pero bueno Eso ya lo haremos En el siguiente directo Gente ¡Suscríbete!